me hizo poronga arriba? si boke de sorpresa pero no hay sorpresa esta era esta no, hay una, no, que es una IQ el Therma, están tirados en el piso los dos en ese pasillo muertos? no, que muertos no hay sorpresa que entra venga a buscar el boke si listas las agujas esta abajo esta abajo tuyo Nico si se fue, se fue para ahora que claraboya, claraboya corre ruso tiraron un dron tiraron un dron por la claraboya esta abajo tiraron dos drones esa puede ser la Twitch los estamos frenando bastante hay mar que hay mar que no se si eso, el Therma esta abajo en la recepción ah, le pegue, le doy, queda poco si, es el Therma, le queda poco donde? 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 a mi me queda muy poco y me mataron donde? donde me mataron? no boludo, pero de donde te disparo? abajo tuyo ya son de tu cuerpo, ya son de tu cuerpo ya son de tu cuerpo, de donde te mataron? principal, donde esta la escalera caracol principal ah, pero estaba abajo abajo, si, 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 si en la planta, abajo de ahí, abajo tuyo ahí guarda un poquitito guardas que habia gente en la claraboya no? claro, por eso te preguntabas si estaba en la claraboya no bajo abajo, esta abajo estoy abajo, ahi lo marque si, lo vi arriba, lo vi arriba arriba, 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 arriba ahí esta mas a la izquierda, a la izquierda eh la marca es vieja ya para la izquierda si, si, lo escuché que se envenenó ahi que te quedo? estoy jugando, no me adelanto a la derecha esta disparando ah, bajo por aca bajo por aca, bajo por aca ahi esta espera, a ver si lo escucho a la derecha ah espera, espera, espera a la derecha viene ahi viene, ahi viene ahi viene, ahi viene a la derecha 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 a tu derecha esta a tu derecha esta si se hace aca, desde que en la ventana ahi se va a llamar por la ventana igualito, mirá queda uno arriba del otro te digo que cuando te concentras boludo es un afano este juego con los auriculares que linda escopeta esa eh es hermosa porque sabes que no le pifias nunca a los drones y se tiene no, encima los chabones ni sabían que le disparaste boludo no, porque tiene silenciador acueraense que no se puede tirar fuego porque esta el ren no importa en brasil todos usan bloqueador solar si son negros no te da cuenta si estan quemados yo no me acuerdo no sé si la cantidad de bloqueador es poca o es mala, pero que era negra yo no me acuerdo si fue Cristian Russo o uno de nosotros que quemó al rehén pero Cristian Russo no ahora, sino la anterior, cuando jugamos hace como 3 meses atrás que puteaba más Cristian Russo, ahora está más leve con respecto a por acá está el invisible, me parece que está en arriba de donde estábamos si, está en arriba porque rompieron la clara boya, rompieron el techo confirmado, el rehén ha sido localizado abajo de todo me fui a cualquier lado, pero el invisible está arriba eso seguro, es un invisible que está de la posición 5 segundos para la incertidumbre ahí viene la cabeyera ahí está saliendo la cabeyera uy la concha, es malo tenemos doca, ¿eh? no, no hay un médico dejame el invisible a mí acá está el invisible, mirá, lo estoy viendo, lo estoy viendo, está acá está acá abajo acá lo del rehén sí, ahí está, ahí está lo que marqué acá se está moviendo te rompo lo cagué a tiros, ¿eh? ahí está mirá, hay una cabeyera y está al lado del rehén no sabe por qué le estoy disparando cubrime, cubrime, cubrime uy, perdón me emocioné ¿dónde es que está el chavo? acá pues yo estoy del otro punto ahora se apagó, se apagó, se apagó el amarillo, ¿dónde? ¡ah! me hizo mierda ¡ah! no es el... no, el que me mató es un recluta con C4 bueno ahí te la dio vuelve para atrás yo estoy de atrás uno por uno buscando dispositivos y trampas está acá guarda ruso a la derecha la concha de la lora yo estoy acá con el rehén, ¿eh? anda a buscarlo Llévatelo, llévatelo, llévatelo Ahora, ahora, ahora Casi lo mato Corre, corre, corre Ay, casi lo mato el rehen No Que grande el recluta Toma, enrola, anda, tira Si, perdí Cajón cerrado va a ser eso, eh Terrible, bol Ah, hijo de puta, si estoy ganando con esta mierda ¿Puedes jugar con esto? Vamos a hacer una cosa, Jorge Vamos a tratar de flanquear a alguno Que veamos que está suelto Así lo interrogás y terminamos esta ronda Nos aseguramos Dale Si, 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 vamos a hacerla bien Me enché la bola, claro Me enché la bola Sí, si, 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 si Morte un twitch Hay un twitch, eh Allá va un regalo Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Localización del rehén comprometida Prepárense Atención, el enemigo tiene visual del rehén Estoy poniendo esto acá ¿Qué? ¡Recárgarlo! ¡Fascadón, eh! ¡Fascadón! ¡Por ahí vino! Por acá vino Ah, ok ¿A que la voy? ¿Ya la rompió ahí? Es así No, claro, ya me parece que vine rota Están bajando por la caraboya Escucho ruidos Sí, vienen por la caraboya Hay uno ahí afuera No, para matarlo a Santiago Está Twitch ahí parada En la escalera de la caraboya Está ahí parada Twitch Granada de impacto ¿Dónde clara? Acá Bueno La escalera ya no veo a nadie Sí, está la Twitch y el eslech ¡Ay, me mataron! No estás en esa escalera vos, Poque Sí, esta es la de la caraboya No, la otra, la de la caraboya La escalera del rehén ¡Ah, la puta madre! Estoy matando acá, listo Te equivocaste de la caraboya Es que hay dos clara boya, por eso Sí, pero Guarda que se fue para el baño, Jorge Acabo de equivocar la escalera también Y está el Twitch ahí dando vuelta Está el Twitch en el baño Cuidado, Jorge Ya Ya Ahí está Ahí está Esa escalera, Poque Está ahí en el baño, guarda A la derecha Sí, pero no puedo Guarda que hay una En la escalera hay una Callate, Clara Ahí está bajando, está bajando Cuando está bajando el garage Está subiendo por la escalera del caracol Ahí está de Sledge Ahí se mandó de Sledge Está cegado en este momento Sí, está cegado Oh, qué lindo Había ocho de la cabeza Ahí está, una crema no los ves pero estaba estaba repleto del coso del chino se las comió todas no iba a poder pasar qué lindo como un cacho en un canto de que hayan interrogado a nadie y por eso la otra bien porque estaba en el marco bueno pero sirvió bajé a 3 a 3 la principal no pues yo pensaba en esa que va a ser buena cámara pensé que viste uno no le gustó de la última jugada de deslecho me parece esto es el cripto de chico qué querés claro? voy para arriba no ahora no alguien lo puede ver al server ese del orca? al server donde estaban abajo de todo viste? entonces están abajo inserción en 10 segundos si, me salió el versión atrás y todo si fuera rehén localizado rehén localizado mira la madre me ha contido el lugar concha de su madre protea la cámara justo vi ahí abajo eh el que rompió Abajo tuyo, porque está. Que fue como para detrás tuyo, para otro lado. Yo tengo una cámara abajo. Tengo un drone. Ahí Nico lo tenés de frente, para pegarle. Ahí se fue para vos Nico. Sabes que le contornié la cabeza. Sopretí fuego. Sin poder, Jorge, revivirme. Está muerto eso. Lo prendí fuego mal, boludo, al chabón. Te puse flechazo en el pecho. Ruso, a tu izquierda. Guarda, atrás, atrás. Ahí, va a venir por ahí. El rehén está suelto. Aseguren al rehén. ¿Con qué lo quemó? Yo lo mataron. ¿Qué pasó? ¿Se prendió fuego? Sí, yo lo maté a dos con fuego, boludo. No, te lo caí yo, me parece. ¿Ahí? Te lo caí yo. Sí, yo vi una tirada en el suelo y leí...